Bueno, se viene Semana Santa, Juan, y como decíamos, hay muchísimo movimiento, lo que tiene que ver con el turismo. Parece que realmente va a haber mucho movimiento dentro de la provincia de Buenos Aires con destinos turísticos como Tandil, el Partido de la Costa, y también Sierra de la Ventana. Por eso vamos a hablar con Daniel Lagos, que está en línea en estos momentos, para hablar justamente de cómo viene la movida turística para Semana Santa. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, realmente tenemos que decirlo, de luego de los incendios que vivió Torkins hace no mucho, se creía que el turismo podía llegar a decaer, pero parece que las cifras dicen lo contrario. No, realmente sí, el incendio fue grande en muy poco tiempo, pero la recuperación de los pastos, de lo verde, digamos, a pesar de la falta de lluvias en la temporada, que también, digamos, no nos beneficiaba como hubiésemos querido, fue rapidísimo y hoy, gracias a Dios, más allá de todos estos inconvenientes, tenemos las sierras que están espectaculares, con un verde bárbaro, los arroyos con muchísima agua, así que, bueno, creo que está redondito para esta fecha, ¿no? Qué importante eso, Daniel, porque la verdad que era un panorama desolador, por lo menos en los primeros días de enero, cuando veíamos cómo habían quedado todas las sierras negras, cómo había quedado prácticamente todo quemado, y parecía que iba a tardar mucho en volver a tomar su paisaje natural, ¿no? Sí, realmente creo que hasta nosotros mismos quedamos sorprendidos, porque vos sabés que a la semana de determinado el incendio, uno se acercaba a las zonas de sierras y veía que ya estaba punteando, como decimos comúnmente, las plantas autóctonas, estaban creciendo ya las hojitas chiquitas, ni hablar de que cuando empezó con algunas lluvias esto se fortaleció muchísimo, un verde espectacular, nada, la verdad que re felices. Bien. Daniel, dos preguntas. Bueno, yo cuando fui el año pasado, justo antes de los incendios, quedé enamorada de Villa Ventana y también de los paisajes, no pude subir al cerro. Quiero saber si el Cerro Ventana en estos momentos está habilitado, eso por un lado, y luego quería saber, bueno, cuáles son las actividades que se esperan para este fin de semana, que es lo que han pautado desde el municipio de actividades para recibir a los turistas. Bueno, tenés todas las visitas, tanto sea a Villa, al Parque Provincial, la Ventana, la Fuente del Bautismo, es decir, hay muchas visitas, mucho para recorrer, realmente está todo muy lindo, y el viernes 18, alrededor de las 20, 30 horas, se hace un Viacruz y viviente en la ciudad cabecera, que es Torkins, que va a estar muy lindo, es recomendable para verlo. Bueno, y ya te digo y te vuelvo a repetir, todas las actividades del torneo de golf tan importante que tenemos acá en Sierra de la Ventana, actividades hay, hay muchas para hacer, va a elección de la gente, la que decidan, pero aburrir no se van a aburrir, viene lindo. ¿Cómo está el tema de reservas o alquileres en todo lo que es esa zona, Daniel? Mirá, Sierra de la Ventana puntualmente, hasta ayer a la noche que estuve comunicado con la oficina de turismo, están un poquito más altos, el 95% de las reservas, y siempre pendiente de que alguna por ahí se puede llegar a caer, y bueno, hay poco para elegir, pero sí, algo hay todavía. Muy bien. No, te preguntaba también, Daniel, por el Cerro de la Ventana, si ya lo habían habilitado. Sí, sí, el cerro sí está siendo con guías, esperemos que no vuelva a llover, porque el tema de la lluvia, sí, no nos permite, la gente del parque no nos permite el acceso al turismo, por una cuestión de seguridad, obviamente, esperemos que se mantenga así, ¿no? Bien. Quería preguntarle también, porque hace un tiempo hubo problemas con respecto al balneario que está allí en Sierra de la Ventana, porque por una limpieza habían dejado casi sin agua al lugar. Quería saber si esto se había podido ya restablecer, si estaba funcionando. No, 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 no fue así. Nosotros tenemos un pequeño dique sobre el río Sauce Grande, donde contenemos el agua cuando está el clima en forma normal, con algunas lluvias. En esta ocasión, lo que había sucedido, que la falta de lluvias hizo que se bajaran y se estancara el agua. Entonces, por una cuestión de salubridad, decidimos levantarlas con puertas, quedó prácticamente seco, pero, bueno, esto hace que no incube ningún tipo de enfermedades, ¿no? Fue por, realmente fue por una cuestión de seguridad. Bien, ¿y ahora? No, no, ahora ya está cerrado, ahora tenemos agua de sobra, te diría, pero, no, no, ahora está bárbaro, está muy lindo, con mucha agua corriendo permanentemente, que esto también nos beneficia porque se limpia el arroyo. Cuando está estancado hay mucha vegetación, más allá de la problemática de salud. Cuando viene mucha agua de golpe, como hemos tenido, lo que hace es pegarle una buena limpieza, digamos, al río, y ahora están bajas las compuertas, con mucha agua, mucho caudal y muy cristalina. Sí, es raro, ¿no?, que no pregunte por un baleario en esta época del año, pero no deja de ser un lindo lugar, tal vez un lindo paisaje. Sí, sí, el agua corriendo en nuestros arroyos le da una vista muy bonita al lugar, ¿no? No es lo mismo que cuando tenemos épocas de sequía y prácticamente los arroyos no tienen agua. No solo para bañarse, sino por la vista también es mucho más bonito. Sí, la verdad que sí. Bueno, Daniel, ¿algo que quieras compartir con nosotros, con la gente que está escuchando en este momento, para decir sobre Sierra de la Ventana? Bueno, no, que los esperamos, que realmente nos elijan porque es un lugar muy lindo, es muy natural, no hay mucho preparado en forma, digamos, no natural para el turismo, ¿no? Es muy nuestro todo esto, así que vengan y que disfruten, que está muy lindo realmente, y con muchas actividades, no se van a aburrir. Bueno, muy bien, Daniel, te agradecemos mucho este contacto con QM. No, muchas gracias a ustedes y muy felices Pascua, bueno, nos vamos a ver. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.